Cómo usar las herramientas de edición para videos Ya viste toda la plataforma de CapCut y ahora entraremos en más detalles con las herramientas de edición. Si no hay ninguna selección de clip en la línea de tiempo, te saldrán varias opciones generales, como editar, que da la misma función que si tocas el clip del cabezal de la línea de tiempo, audio, que sirve para agregar sonidos, efectos, audios extraídos de otros videos, doblaje. Texto, que sirve para agregar textos, plantillas de textos, subtítulos y stickers. Stickers, que sirve para agregar stickers y emoticones. Superposición, es para poner videos, fotos, fotos animadas tuyas que desees que se vean sobre el video que pusiste inicialmente. Efectos, que sirve para agregar distintos efectos, tendencias, filtros sobre tu video. Filtros, que sirve para darle tonalidades distintas de color a tu video. Formato, que sirve para cambiar si deseas que tu video sea cuadrado, vertical, horizontal y muchas más medidas. Canva, que sirve para poner en el fondo de tu video un color en específico, un fondo divertido o bonito o bien desenfocarlo. Y ajustar, que sirve para cambiar el color de tu video, como el brillo, contraste, saturación, exposición, enfocar y mucho más. Recuerda que si quieres salirte de esas opciones, solo tienes que darle clic en este check. Estas herramientas de edición cambian si selecciones algún clip de video, audio, sticker o texto. Al tocar un clip de video o imagen en la línea de tiempo, si deseas hacer más grande o más pequeño el tamaño de las dimensiones del clip seleccionado, solo tocas el clip del video en la vista previa y alejas o unes tus dos dedos. Si seleccionas un video, te saldrán las herramientas de edición específicas para este clip. La primera opción que te sale es esta flecha hacia la izquierda, que eso significa salir de las herramientas de edición del clip seleccionado. La segunda opción, y la más utilizada, será dividir. Esta sirve para cortar tu video en el punto exacto donde está tu cabezal. La otra opción es velocidad, que sirve para volver más rápido o lento tu clip. Para esta lección, solo las mencionaré superficialmente. Luego les explicaré cada uno de los efectos con más detalle. Volumen, que es para bajar o subir el volumen del clip seleccionado. Animación, que sirve para darle movimiento a tu clip, tanto para la entrada, es decir, el inicio de tu clip, como en la salida, el final del clip o combo, es decir, movimientos preestablecidos para el inicio o el final del video. Eliminar es para borrar un clip en específico. Eliminar fondo, que es para eliminar un fondo que desees eliminar en tus videos. Solo es de darle clic y esperar un tiempo hasta que llegue al 100% el proceso. Cosa maravillosa, porque hacer esto en una computadora es un dolor en... Con los celulares es realmente fácil comparado con la computadora. Estilo, sirve para aplicar múltiples efectos muy divertidos e interesantes que sería bueno que exploraras. Extraer audio, es para poder separar el audio de tu video o eliminarlo por completo. Editar, sirve para reflejar los videos, es decir, que todo lo que está a la izquierda se vuelve a la derecha o lo de la derecha a la izquierda. Girar, sirve para girar cada 90 grados. Recortar, sirve para recortar el formato de video y si le damos clic en esta línea, podemos girarlo los grados predeterminados o bien podemos seleccionar el formato que mejor nos parezca. Luego en filtros podemos seleccionar diferentes tonalidades de color con diferentes opciones. Luego encontraremos la opción ajustar, que sirve para hacer cambios de colores como brillo, contraste, saturación, exposición y mucho más. Esta opción está buenísima. Mejorar, sirve para mejorar nuestro rostro, cuerpo o remodelar. Luego las veremos con más detalle. Máscara, sirve para recortar el video con una forma en específico. Si lo que queremos es eliminar lo que está dentro de la forma, solo le damos clic en invertir y le damos check. Chroma Key es para eliminar un color en específico de nuestro video y así crear un hueco que luego podemos poner cualquier otro video o color atrás. En las próximas lecciones hablaré de esta opción. Superposición sirve para poner el video seleccionado encima de otro video que está en el fondo. Sustituir sirve para reemplazar el video seleccionado por algún otro que tengamos en nuestra galería. Estabilización sirve para aquellas tomas que están muy temblorosas. Vas a notar que existe desde ninguno hasta más estable. Dependiendo de qué tanto quieres tu video estable, se hará un zoom en el clip recortando las orillas. Opacidad sirve para determinar qué tan transparente queremos nuestro clip. Efectos de voz es para modificar si deseamos que los sonidos sean graves o agudos. Copiar sirve para hacer una copia exacta del clip dentro de la misma línea de tiempo. Revertir es para hacer el efecto de la cámara hacia atrás. Congelar funciona para detener el fotograma exacto donde está el cabezal. Una vez creado, tomando de los extremos blancos, podemos arrastrarlo a la izquierda o a la derecha si deseamos que dure menos o más nuestro fotograma detenido. Vamos a omitir gráficos porque creo que no es tan útil de utilizar, pero puedes explorarlos también. Te lo recomiendo. Cuando te sales de las herramientas de edición, es decir, no tienes ningún clip seleccionado, notarás que el video que está arriba deja de aparecer en la línea de tiempo. Para que puedas visualizarlo en la línea de tiempo, solo le das clic en el globito con una imagen de tu clip en la parte superior y ahí lo verás nuevamente. Si le das clic a este video sobrepuesto, verás las mismas herramientas de edición que viste anteriormente y encontrarás una adicional. Empalmar. Empalmar sirve para cambiar el modo de color, cómo se comporta el color con respecto al otro video de abajo y verás múltiples opciones. Solo es de jugar con ellas y escoger la mejor que te parezca. ¡Muy bien! Ya viste algunos efectos sencillos de usar y con los que lograrás grandes resultados si usas tu creatividad. Realmente estoy igual de impresionado de todo lo que se puede lograr ahora con un simple smartphone. En las próximas lecciones te enseñaré con más detalle cómo se usan las herramientas de velocidad, animación, estilo, mejorar, chroma key. ¡Nos vemos!